Neuquén humilde y mestizo, entre payada y milonga, seguimos con el programa que nos lleva reando coplas. Junto a nuestra paisanada, todo el sentir se prolonga, a través de RTN, con la paisanada toda, seguiremos por tu huella, Neuquén, tierra payadora. Nuestro santiagueño, de la milonga, soy dueño y me gusta ganar, y canto habrá que quedar con amor, con rendimiento, y en este grato momento, yo que estoy tomando el vuelo, quiero presentarle Curbelo junto al Mambita Barrio. ¡Qué alegría, Silvio, mi hermano! Distinguido trovador, como un extraño temblor, me está adentrando en las manos, los dos arrancamos temprano, los un poco más atrás, y en tu esperanza fugaz, y en tu canto tan profundo, le venimos dando al mundo ser un fallador capaz. Que temblaba su garganta, me dice el pampa barrientos, porque quien sabe que el viento le está quitando su planta, es el sentimiento y canta del alma del fallador, bendito sea ese temblor, cuando lo siente algún criollo, es el temblor del pimpollo que está por borrarse flor. Sabe usted que este pimpollo, se ha alejado de la huella, distinguió como una estrella en el pecho de un arroyo, yo tiré con todo el rollo, mi canto trasnochador, pero dio el salvador, un día tocó el clarín, y le puso a mi jardín el perfume de una flor. Las flores, viento, se arrancan de los jardines, diría, así también la alegría, dentro del alma que franca, a veces se desbarranca, pero explicarle quisiera, que no cae esa bandera, cuando se tienen valores, pueden cortar a las flores y no matar primavera. Habla como en un cuaderno, mi buen amigo culbelo, porque aunque no caiga el hielo, puede haber un crudo invierno, nada en el mundo es eterno, mi distinguido cantor, yo también tuve el candor, y del gusanito de seda, lo único que me queda es mi gaucho payador. Puede haber inviernos crudos, cierto sin que el hielo caiga, mas tal vez no me distraiga, en desatar ese nudo, sobre esa verdad no dudo, criollo del vuelo de artigas, mas es justo que le diga, al invierno lo sostengo, y cuando poncho lo tengo, con algún sueño me abriga. Cuando al frío no tengo miedo, y el calor no me sofoca, con un grito en esta boca, y la guitarra en los dedos, hago siempre lo que puedo, a través de mi poesía, y aprendí en mi algarabía, de espaldador muy valiente, que hasta en las almas calientes, caben las noches más frías. Pero hoy es una mañana, en esta ciudad platense, para que el día comience, con esperanza, y con ganas, las aves, son las campanas, que dan una serenata, hacia una esperanza grata, que alegrará el corazón, porque anda un sol remolón, como alumbrando la plata. Es el sol de la mitad, porque mirando a su lado, los amigos que han llegado, siembran con fraternidad, toda la gente que está, vino a visitar, buscar, alentarnos, o alentar, a todos mis compañeros, las manos de los obreros, que nunca podré olvidar. El sol de una inquietud, que con el día, aparece, un obrillo resplandece, quizás, en la juventud. Por ella grito salud, porque hay un camino enorme, para que el mundo se transforme, la juventud en su deber, esa que está desde ayer, libre de los uniformes. Y eso fue, gracias al cielo, cuántas madres lo festejan, ya los niños no se alejan, y en casa no hay un desconsuelo, lo alza la vista hasta el cielo, como lo hace un buen patriota, que lo dijo con buenas notas, prendido como un candel, y no a esclavo ni un fusil, y arrastrándose en la gota. Tal vez de muchas maneras, buscando ese porvenir, que puede al duelo, servir a la patria, y la bandera, con la expresión más sincera, o arpeando alguna tormenta, y cualquiera se da cuenta, en los rumbos juveniles, valen más que los fusiles, siempre el libro y las herramientas. No tengo con la milicia, ninguna fuerza, mi hermano, pero creo que es humano, por las leyes y la justicia, el amor y las caricias, y simplemente soñar, creo en la paz del hogar, que sepan que eres el payador, a un niño a enseñarle amor, y no a enseñarlo a matar. Cantemos por esa escuela, donde se enseña el amor, y por aquel labrador, que libreara a su parcela, que suene nuestra amigüela, que desde otro rundo llega, para firmarse en la vereda, golpeando como un cencerro, en suelo de Martín Pierro, lo mismo de Santa Vega. Son los maestros rurales, que sacrificados son, que siembran la ilustración, donde crecen los trigales, argentinos y orientales, hijos dignos de mi suelo, alzaron su libre vuelo, y expresan sus pensamientos, en el alma de Barrientos, canta don José Currubelo. Muy buenos días, paisanada amiga, sean bienvenidos y bienvenidas, a un nuevo programa, de Neuquén Tierra Payador, este ciclo, está ahorita, dedicada al canto del payador, a nuestras actividades criollas, y tradicionalistas, que nos gustan, aquellos que queremos mantener, la nacionalidad y la identidad, de nuestro pueblo, por sobre todas las cosas. Es un gusto volver a reencontrarnos, aquí en los estudios, de Radio y Televisión de Neuquén, pero saliendo, por distintas transmisoras, que retransmiten, valga la redundancia, la señal de Radio y Televisión de Neuquén, en toda la provincia, la radio pública, de nuestra querida, tierra de Neuquén. Recordándoles también, que nos pueden escuchar, a través de la plataforma Spotify, durante la semana, estamos subiendo, los programas o capítulos, de este ciclo radial, que ya cuenta, con su segunda temporada, y con el programa número 12, ya promediando el año, ha entrado el mes de junio, con mucho frío, mucho viento, que nos estuvo visitando, por la semana, y los días martes, viajo a mi norte de Neuquino, porque de dos y media, a una y media, nos pueden escuchar, a través de FM Chosmalal. Iniciábamos, como de costumbre, con una payada, una payada improvisada, realizada, en otro ciclo radial, que creo, que ya no se hace más, el programa, en azul y blanco, del señor Oscar Lanuse, en La Plata, un ciclo, donde pasaron, todos los payadores, de la guardia vieja, todos los payadores, este, de la época, del siglo XX, ¿no es cierto? y que, que siempre tenían, su espacio, uno de la casa, era el payador uruguayo, José Pampa Barrientos, Bares, también, que era su, su último apellido, y el otro, era José Curbelo, también, payador oriental, José Curbelo, inicia, con una décima, muy linda, que, que dice, que le tiembla su garganta, me dice el Pampa Barrientos, porque quien sabe, que viento, me está agitando su planta, es el sentimiento, y canta en la voz, del payador, bendito sea ese temblor, cuando lo sienta algún criollo, es el temblor del pimpollo, que está por volverse flor, así nomás, la payada, este, iniciada, con esta décima, improvisada, como les decía, el mes de junio, yo estoy encillando el mate, seguimos musicalizando, esta mañana, y en el próximo bloque, seguimos hablando, de lo que concierne, a nuestro programa, Neuquén, una tierra payadora. la guitarra, sigo a lemos, y acompañe por milonga, entonces, cuando disponga, en la cancha, nos veremos, que fuércese hasta el extremo, porque lo voy a exigir, y ya le voy a pedir, aunque lo saque apurado, de la palabra pasado, usted que puede decir. Pasado es lo que se fue, hace un instante, un segundo, todo pasa en este mundo, y eso ya lo sabe usted, amigo, lo que usted me preguntó, fue una cosa, que pasó, es algo, que ya no está, algo, que fue realidad, y que el tiempo, se llevó. Si lo perfecto existiera, su contestación sería, la que yo le exigiría, en su momento, a cualquiera, y ya que hay gente de afuera, que escucha con atención, le pregunto en la ocasión, si no se asusta por eso, si yo le nombro el progreso, que dice su inspiración. Progreso es lucha constante, de los pueblos por venir, es el camino a seguir, es la palabra adelante, es la construcción pujante, de la fuerza y de la idea, la más hermosa pelea, que el hombre en ganar se afana, la esperanza de un mañana, progreso es lo que se crea. Lo invito a cortar la hebra, pa' hacerle gasto al patrón, y darle un beso al porrón, aladeando la giniebra, si su idea no se quiebra, cuídese del agua muerta, le aconsejo estar alerta, porque en el primer descuido, le canto una falta en vido, con treinta y tres en la puerta. Escuchábamos entonces por Milonga, justamente una milonga interpretada por Argentino Luna, uno de los grandes cantores sureros, y Víctor Velázquez, quien estuvo cumpliendo años, más precisamente 92 años, ni más ni menos, uno de los grandes cantores sureros, intérpretes, que hemos tenido en nuestro ambiente criollo. Junto a Argentino Luna, y junto a Alberto Merlo, a mi gusto, los tres puntales del canto surero, al menos de la última época contemporánea. De esta manera, lo recordábamos al autor de La Primavera, era una obra musical, que la escuchamos en muchos ámbitos, muchas veces, que se ha transformado en un himno del folclore, ya sea para amenizar un recitado, o solamente para disfrutar de esta obra maravillosa, ejecutada en guitarra. Pero qué mejor manera que recordarlo, que de la mano de una entrerriana, de otra coterránea, de don Víctor Velázquez, como es la payadora Liliana Salvat, que nos dice, en décimas, siendo apenas una niña, temprano me levantaba. Mi padre, el fogón prendía, mate en mano, ponía el agua. Y ahí estaba yo esperando, que de alguna audición gaucha, en la vieja radio a pilas, una milonga sonara. Igual que a la luz del sol, digo, con las mismas ansias, esperaba ese sonido de una milonga en el alma. Y allí, desfilaban todos, y la radio era uruguaya. La voz de los payadores me venía anunciando el alba. Si el programa era argentino, con Cafrune y Atahualpa se oía una voz distinta, afinada entre los talas con bullicios monteleros y mieles de leche iguana. Yo era apenas una niña, y entonces me emocionaba cuando en décimas perfectas del gran autor de Tinajas, cantaba Víctor Velázquez frases que no hay que olvidar. Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, no caigas a la reunión como un jarro de agua helada. Y tantas otras sentencias que alumbran la senda larga. Yo, yo me nutrí de ese canto, me hice cencerro y distancia. Un himno de pampa y cielo se me acerenció en el alma. Y en esas tardes de otoño, como todas las muchachas, soñaba una primavera de sorzales y calandrias. Rumbo a la escuela rural me imaginaba su estampa, de poncho, sombrero aludo y el perfil de su guitarra. Un día lo conocí, en las cuevas entrerrianas, justo allí donde las islas sienten los besos del agua. Yo sentí el abrazo de él, con paternales palabras que quedarán para siempre en mi corazón guardada. Y hoy que soy mujer y siento cargar sobre mis espaldas el enorme compromiso con mis hijos y mi patria. Me aferro de las raíces que sostienen nuestras ramas y anda su nombre maestro, como el fuego entre las zarzas, su nombre Víctor Velázquez, hijo de mi tierra gaucha, que nos deja como herencia su luminosa mirada y el patrimonio sonoro de su voz y su guitarra. ¡Feliz cumpleaños, maestro y amigo! Lo queremos mucho, dice la payadora entrerriana, Liliana Salvat. No hay más que decir, queridos oyentes, con estas asonancias, este romance de Liliana Salvat, recordamos a uno de los pocos puntales gauchos que tenemos en pie, como lo es Don Víctor Velázquez. Uno de los puntales del canto surero. Decía mi abuela, me lleva mucho a la infancia Don Víctor, porque decía mi abuela, su voz me transformaba, me transportaba, mejor dicho, a un ambiente gaucho, una rueda de paisanos. Y toda la vida se escuchó, como decía recién, las tinajas, las décimas de Don Antonio Gil en la voz de Víctor Velázquez, ¿no es cierto? Y tantas obras más que nos traen al recuerdo este cantor maravilloso, a quien, no quiero ser personalista, pero tuve la oportunidad, la inmenza oportunidad de conocerlo cuando fue a Chosmalala, nuestra querida fiesta del Chivito. La anécdota maravillosa, ¿no es cierto? De que había un sinfín de números nacionales, y ya, porque venía de una gira de México, estaba el Jaime Torres, si no me equivoco, mamá siempre se acuerda bien de esta anécdota, y claro, era la fiesta nacional cuando se hacía abajo en el predio que da casi contra el río, allí en Chosmalal, y recordábamos, ¿no es cierto? Cuando esa noche, creo que fue un sábado de la fiesta del Chivito, que Don Víctor llegó bajo la producción de Arreando Coplas, y nadie se arrimaba al escenario, de por sí la gente del norte es media arisca, media reacia a acercarse al escenario, y tocaba, tocó Don Torres, y nadie se acercó, y vino otro cantor nacional, y nadie se acercó, y parece de ver cuando se avecían un corralito adelante del escenario que había que pagar un poquito más, ¿no? Para ver bien de cerca al artista. Iba y Yapu no lo quisieron poner porque había poca gente, y lo mandaron, vio que siempre el gaucho tiene que ir ahí a poner la cara, lo mandaron a Don Víctor, se amontonó la gente enfrente del escenario. Nosotros nos fuimos con mamá a verlo, yo habré tenido 6, 7 años a verlo adelante del escenario, yo me senté en las piernas de mi mamá y empezó a cantar Víctor Velázquez, me acuerdo que cantó La Luna Tucumán, un espectáculo excelente, un hombrecito, un chá, tenía su edad Don Víctor, y se sentó en el escenario, puso la guitarra en la falda y empezó a ejecutar y la verdad que el respeto de nuestros criollos, ¿no? En las veranadas, en las radios, se escuchaba muchísimo Víctor Velázquez, así que el recuerdo para él y también este programa homenaje, como dije recién y disculpen si soy reiterativo, a uno de los pocos puntales criollos del canto surero que queda en pie y que vive con nosotros en la actualidad. Venga, Trabuco González, vamos a cantar la zamba que compuso con dos grandes que hace poco nos dejarán. La noche ya está en silencio y me invade la nostalgia. Se está poniendo la tarde un poncho gris de tristeza y presiente el corazón una llovizna de pena y este vientito del sur anuncia que habrá tormenta. que larga va a ser la noche ya tuve noches como esta y siempre me hallan riando una tropilla de ausencia el que anda desamorado jamás encuentra creencia para ahuyentar los recuerdos me pongo a templar las cuerdas y ragiando despacito le abro al canto una tranquera pero entonando una samba te nombro sin darme cuenta debes andar negro luna cantando en algún fogón y Alberto Oviedo a tu lado engalana tu canción sin darse cuenta se fueron desvelando madrugadas y una llovizna de pena es la samba enamorada amala ya cuanta angustia me regresa esta tormenta que por más que me cobije me ha empapado tu presencia me salpican los ayeres y el temporal de tus trenzas ya está la noche cerrada del cielo relampaguea y entre la lluvia y el viento tu risa cascabelea amalas ya temporales humedeciendo mis penas para ahuyentar los recuerdos me pongo a templar las cuerdas y rasgueando despacito le abro al canto una tranquera pero entonando una samba te nombro sin darme cuenta leñita de los humildes leñita de los humildes el álbum que este el cd mejor dicho que tiene este tema de don germán montes otro cantor enorme que tiene nuestra patria argentina el cantor de nahuel rucá acompañado por la guitarra inconfundible del maestro facundo mauriño que hace poquito también estuvo de cumpleaños y hablando de guitarra tenemos nueva cortina musical en nuestro programa neuquén tierra payadora agradecerle a la guitarra de emiliano sae que me estuvo acompañado también en la semana en el programa de uniendo pueblos de nuestra querida verónica viegas y carlitos monsalve así que agradecerle por el acompañamiento no solo en el programa sino también en esta cortina maravillosa que estamos estrenando este programa ya saben que para comunicarse lo pueden hacer al 2942662717 al instagram arroba juanp.curvelo o al facebook juanmanuelparadacurvelo también reiterarles que el programa Arreando Coplas ya te veí por la treinta y pico de temporada porque está hace muchísimos años al aire lo pueden escuchar todos los días en la FM Chosmalal de dos y media a dos de la tarde así que acompañar también al programa Arreando Coplas que también es otro programa que difunde el canto criollo y todas las actividades tradicionalistas por FM Chosmalal conducido por mamá Norma Parada así que también lo tenemos en la agenda radial y también tenemos en la agenda lo voy a buscar acá en el celular veo que hoy la agenda de uno es el celular una peña a beneficio de Maxi Velásquez un joven un jinete que se estuvo estropeando en la agenda que se realizó aquí en la ciudad de Neuquén capital el pasado 2 de abril y este ha quedado en una situación de salud complicada así que se va a realizar una gran peña folclórica en la parcela eventos todos por Maxi Velásquez con una entrada módica de 1500 pesos solo venta anticipada entradas limitadas y los menores de 6 años no pagan ¿cuándo? el 17 de junio amigo el otro fin de semana a partir de las 21 horas va a estar participando otro cuero canto del alma la rústica y grupos de danza con servicio de buffet estacionamiento y grandes sorteos todos por Maxi Velásquez un amigo del tradicionalismo que nos necesita que le está pasando un trance fiero pero que con la fuerza de todos nosotros y la colaboración este sé que pronto va a salir adelante tiene miedo Maxi 26 años y bueno lo estropeó un caballo con esta pasión que tienen los gauchos que tienen los jinetes de andar todos los domingos atrás de un sueño que es poder ir a la jineteada y disfrutar de esa pasión que les arrastra en el pecho a continuación vamos a inaugurar una nueva sección yo los invito a que escuchen el tema y después les comento de qué les informo a los borrachos que he dejado de beber lamento mucho tener que defraudar los muchachos yo que tomé mis vinachos mis cañuflas mis grapoanas sediento de nuevas ganas que no son las de tomar he decidido dejar de andar haciendo macana desde que no no son nada progresando paso a paso ando como taponazo pa'l canto y pa'l apagada mi vida está tan cambiada por lo que fui y lo que soy que francamente hoy por hoy ya ni la vez que me aflige ni pa' aquello que les dije ni les cuento como estoy desde el tiempo del minué hasta estos tiempos del rap de los productos de Ancap solo por la no tome de más a todos les sé su graduación y su gusto por eso veo con disgusto que Ancap no organice un foro para darme el vaso de oro como sería lo más justo antes solo por tomar sin saber por qué tomaba a mis pesos los dejaba en el mostrador del bar volvía siempre a mi hogar con los bolsillos en blanco pero ni lerdo ni manco convertido en otro hombre ahora los dejo a mi nombre en el mostrador del banco casi siempre más que a veces como dice el mal herido en honor a mi apellido caminaba haciendo heces borracho de doce meses pasé años tropezando pero ahora desde cuando renuncie al alcohol maldito camino más derechito que mi hijo desfilando en aquellos tiempos de antes como siempre andaba en cuente manejando a mi chevete chocaba los elefantes ahora bien de los mirantes los oyentes y los fuelles respeto todas las leyes del tránsito sin fallar y me animo a manejar mejor que Gustavo Trelles por culpa de la bebida andaba por todos lados de zapatos desatados y bragueta desprendida hoy transformada en mi vida recuperé el buen cartel y aunque no canto como él por un problema de oído correctamente vestido parezco Carlos Gardel en mis tiempos de mamerto dormía la noche entera en una mesa cualquiera de cualquier boliche abierto ahora en cambio yo me despierto donde se sueña y se ama y como tengo mi fama de hombre activo en el romance no me falta quien me alcance el desayuno a la cama con sobriedad con sobriedad absoluta hoy se me ven todos lados bebiendo los derivados de la leche y de la fruta lejos de la vieja ronda como de aquí al Paraguay soy en todo el Uruguay este oeste norte y sur el bebedor de yogur más importante que hay con nombre y con apellido sin recurrir al seudónimo en vez de alcohólico anónimo soy abtemio conocido y como ya son olvido las cañuflas y vinachos les reitero a los borrachos mis camaradas de ayer lamento mucho tener que defraudar los muchachos y así quedó inaugurada esta nueva sección en el programa Neuquén Tierra Payadora que es la sección dedicada al humor en tiempos tan difíciles en tiempos donde la tristeza suele transitar por las calles de nuestra sociedad en Argentina con todos los flagelos que hay hoy en día nos parecía propicio poder inaugurar o mejor dicho entreverar esta sección del humor en este caso Gavino Sosa nos regalaba el tema Viva el Yogur un poco contando de cómo había dejado de ser borracho como dice él en la milonga así que el recuerdo imborrable de este payador uruguayo a quien tuvimos la posibilidad de conocer y esta sección dedicada al humor vamos a estar trayendo temas de Abel Soria de Julio Gallego que fueron payadores que pusieron su impronta en el humor y en el humor bien sin caer en la falta de respeto sin caer en el chauvinismo sino aportando a una categoría más al canto del payador decía Don Carlos Molina es cosa seria y muy seria la alegría y dice el maestro Dolina el humor es poner algo donde no va no es cierto y bueno en homenaje a todos los grandes humoristas que hay en nuestro país hablar de Don Luis Landricina hablar un poco más en las épocas actuales de Capuzotto hoy que está tan de moda el stand up bueno nosotros en el programa Neuquén Tierra Payadora traemos esta sección que está destinada al humor así que compartirla con todos ustedes dentro de poco vamos a estar inaugurando quizás la sección del amor no es cierto que sabemos que tenemos muchos oyentes románticos por qué no del canto social que ha sido otra temática que ha abordado profundamente el canto del payador y por qué no de las usanzas camperas teniendo un sabor buen chul teniendo un cachito márquez por qué no inaugurar esa sección también escuchaba durante la semana a Liliana Salvat que pasaba un tema de Don Walter Aguiar un payador uruguayo que decía yo dejé una pena en las décimas decía yo dejé una pena a pastoreo y lo resaltaba Liliana y decía pueden venirme con Borges con Neruda esos grandes poetas pero guarda que yo con mis libritos de criollismo también me defiendo bueno nosotros también nos vamos a empezar a defender desde este rincón de la patria con nuestras cosas camperas que sabemos que al oyente sobre todo del interior neuquino le gusta tanto así que así empezamos a inaugurar esta sección hice las tareas hice las tareas queridos oyentes el fin de la semana pasada claro el fin de semana pasado les traí el tema el croto Jacinto Vera les prometí que iba a averiguar el autor porque es menester decir el autor de las composiciones hablé con Lázaro Moreno durante la semana y me dijo es de Don Nieves Cabrera así que el autor del croto Jacinto Vera unas décimas muy camperas y muy interesantes por cierto que pasamos en el en el en el programa anterior Don Nieves Cabrera bueno cambiamos la yerba al mate se está como medio queriendo ir el programa pero no lo vamos a dejar así de fácil cambiamos la yerba al mate y seguimos por el programa Neuquén Tierra Valladora ahí está lleno de tierra como un antiguo trevejo el lazo del tío viejo que toda una historia encierra si hablara hablaría de yerra de campos y pastizales de estancias grandes mensuales de silbidos de troperos de retosos de terneros y bufidos de vaguales la presilla trabajada con tiento de más finones entre bombas y botones y una costura trabada la yapa de ocho trenzada la argolla un lujo un edén rematada de más bien y como una compadrada el lazo de diez brazada trenzado de ocho también se habrá zumbado con fe en los corrales redondo al ser reboleado a fondo de derecho o de revés si hablara diría de tres no tire aunque sea grandote larguelo antes del azote porque al dirse de cabeza los mismos kilos que pesa pueden quebrarle el cogote pero allí quedó colgado desde que el dueño faltó nunca más nadie lo armó por respeto a su legado con él en lazo montado llegó a viejas y matreras toros novillos terneras a veces de un reboleo en corrales arrodeo como también campo afuera cuando andaba camperazo por algún trago bandiao sabía tirar de parau pero con todito el lazo era de admirarle el brazo cuando decía sin queja si es que la caña me deja de manejarlo veré pa tomarlo de revés de la guampa y sin oreja como no era hombre hacendado sabía decir que barajo pucha que me dio trabajo poder pagar mi trenzado pero allí quedó arrollado desde que el último aliento de su dueño se hizo lento para terminar huraño cuando el vagual de los años le corte el último tiento no sé si te acordás si de veras pudiste olvidarme borrarme para siempre no conocerme más a veces yo también creo que te he olvidado viajo por tu ceniza no consulto la estrella que me miró a tu lado ni siquiera me digo dónde estarás con quién pero a veces la calle que juntos caminamos o la mesa del bar donde nos conocimos impone su fantasma lo que una vez vivimos y soñamos es inútil comprendo buscar un signo tuyo hacer señales golpear alguna puerta dejar mi voz llorando la vieja herida abierta de seguirte queriendo pero a veces la boca que ya no besaras o las manos que nunca volverán a tocarte no pueden olvidarte y entonces me pregunto si tú te acordarás carta tabaré de paula ni más ni menos este este poeta uruguayo para para retratarlo así y bueno también como les decía que íbamos a inaugurar una sección del amor este bienvenido sea con este poema la carta de tabaré paula y con el lazo del tío viejo de nuestro querido amigo saúl guanchul la agenda cultural se empieza a sentir en este invierno señores y señoras queridos oyentes porque este 19 de junio nos vamos a festejar el nuevo aniversario del pago de Catriel el año pasado fuimos con guanchul disfrutamos una jornada maravillosa este año en el fin de semana del paso a la inmortalidad de nuestro general Martín Miguel de Güemes en el fin de semana de otro otro nuevo aniversario de la creación de nuestra bandera también festejamos el aniversario de la colonia Catriel esperame Fede Orozco esperame Antonio Larrazaba le esperen todos los amigos porque vamos a vivir un desfile maravilloso y por la noche la peña como acostumbra este querido pago don Federico Suárez también por allá llegaremos así que va a ser un gusto poder regresar este fin de semana al pago de Catriel ya el mes que viene se viene el mes del payador seguramente también vamos a tener actividades hay un montón de proyectos bajo la gatera en agosto nos espera 25 de mayo allá voy querido Antonio en Larrazaba vamos a estar junto a Pedro Sovidei y el Pampa Cruz compartiendo el mangrullo en una jineteada más adelante le vamos a traer la información cuando don Antonio nos las pase y en el mes de septiembre vuelvo a un pago que fue una de las primeras jineteadas que tuve la oportunidad de ir a florear afuera de la provincia estoy hablando de Fraga provincia de San Luis este 10 de septiembre nos encontramos allá con el queco lucero con Juancito Gil para vivir también una jornada de jineteada maravillosa tierra de pialadores por excelencia ya se pía la vacuna no se pía la llena pero bueno nos vamos a la tierra puntana a la tierra de la fiesta del caldén a la tierra de Antonio Esteban Agüero de Mercedes etcétera se viene una temporada maravillosa ya cruzando el invierno entendemos que ya empiezan las fiestas populares justamente lo hablaba en la semana con Verónica Viegas aquí en Uniendo Pueblos y le decía parece ser que el trabajo del payador termina cuando termina las fiestas populares o la jineteada y entendemos que no que tenemos que ampliar un poquito más la matriz en el canto del payador para incursionar en un ambiente donde por ahí el payador no es tan habitual hablando de payadores Gustavo Abello estoy yendo para Maipú con este tema que se llama Realidad me llegué hasta el rancho de un amigo viejo que hacía mucho tiempo yo quería encontrar y lo hallé muy pobre en plena miseria casi no tenía ni para almorzar hace un montón de años trabajamos juntos y hombre tan campero como en un lugar 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 buenazo palpique cumplidor honesto ocupaba un puesto allá por la fe lo vi en el invierno con crudas heladas o con temporales cumplir su misión feriados domingos él jamás faltaba al llegar al llegar los tiempos de la aparición lo vi contra el campo y con todo el lazo a los terneritos del cuello tomar y lo vi en la guerra de cualquier manera errar pocos tiros si había que pialar me abrazó muy fuerte tal vez por vergüenza dijo viste hermano lo pobre que estoy tengo seis gurises y la causa es esa que no me dan puesto en los tiempos de hoy dicen de que el campo no da pa'l salario y darme los vicios eso ni pensar pensar que en el puesto que en la fe ocupara a sus diez cachorros nuestro padre crió y pensar que el mismo que después me echara jugábamos juntos ya que lo tiró hago algunas changas tomo algunos potros o bicharraqueo pa' poder tirar y te juro hermano de que muchas veces tengo que morderme para no robar ya van pa' tres años de la fe me echaron apenas muriera el viejo patrón y desde ese tiempo por tener seis hijos no consigo puesto donde entrar de peor y desde ese tiempo por tener seis hijos no consigo puesto donde entrar de peor cuando en alguna jornada yéndome por el sendero ya no divice un creancero con rumbo a la veranada cuando una huella borrada no llegue a la cordillera o si mi raza campera se queda sola y de pie como un maula lloraré recostado en la tranquera cuando mi vieja guitarra no me acompaña a andar juntos o en los bravos contrapuntos no le ponga fuerza y garra cuando la estirpe bizarra de un bardo de garra entera ya no sea la bandera por la que siempre luché como un maula lloraré recostado en la tranquera cuando aquella china mía que algún día fue mi amor ya no lo vea este cantor perdido en las lejanías cuando se vuelve utopía esa historia verdadera de la que algún día fuera todo por lo que peleé como un maula lloraré recostado en la tranquera cuando ya no sea alguna tarde que da su arrebol o ya no lo junte al sol en las noches con la luna cuando ya no haya ninguna noche de estrella sincera que digan a su manera que linda noche que fue como un maula lloraré recostado en la tranquera emulando el pie forzado este de don secundino cabeza como un maula lloraré recostado en la tranquera este hicimos estas décimas y las solemos hacer por ahí de medio de contrapunto con don Nacho Vesteiro en la en la jineteada que nos toca andar juntos este dice una él y una digo yo por eso digo contrapunto y bueno se las quería compartir este escritas por por mí pero como les dije emulando el pie forzado de don secundino cabeza llegando casi al final este nos vamos a despedir con una payada por supuesto escuchando el tema realidad de don Gustavo Abello el payador de Maipú este que me parece que va a estar haciendo alguna actividad ahora junto a Osvaldo Lagos un excelente guitarrista de nuestra patria en en Jesús María recorriendo el país con un con un motorhome por lo que estoy enterado tarea para el hogar averiguar a Gustavito Abello que hace rato que no que no hablamos que he tenido la oportunidad de payar una sola vez con él me dice me gustaría por ahí compartir un poco más porque es una persona que estimo y que admiro también este por su canto por su animación en la jineteada también hemos llegado al final se ha ido el programa Neuquén Tierra Payadora ya estamos casi este con un pie en el estribo de estos 60 minutos el mate se ha lavado pero yo los quiero saludar con todo mi corazón decirles que sea hasta el sábado o hasta el martes que viene o hasta que me escuchen en la plataforma Spotify un abrazo Guillermo te mandaré el material de buen chulo espero el material de Don Julio Tomizaki y un abrazo para todas y todos ustedes que sé que todas las semanas nos están escuchando en nuestro querido interior Neuquino que sea hasta que hasta la próxima semana cuando ustedes y yo escuchemos una milonga payadora o simplemente una payada de contrapunto como esta que van a escuchar entre Marta Zuin y Liliana Salvat en el teatro Presidente Alvar cuando se festejaba el día nacional del payador ojalá que pronto el payador vuelva a Capital Federal esos son mis deseos hasta la vuelta querida paisana amiga hoy que se celebra el día nacional del payador al público espectador saludo con alegría contenta está el alma mía como lo estará esta gente que escuchará atentamente pues llegó el momento al fin que cante Martita Zuin aquí en la calle corriente la primera vez que fallo aquí en el teatro alvear en donde se uno al cantar de argentino y uruguayo voy a verte un rumbo adiós pa' volver desde el ayer y en nombre de la mujer yo les digo bienvenido mi Buenos Aires querido que lindo es volverte a ver que contenta me ha dejado al sentir que su alma goza por recordar esas cosas que muy lejos han quedado que vienen desde el pasado que le sirven de guirnalda y el pueblo que hoy la respalda como lo hizo tantas veces cuando los baldos cubriesen corriente y esmeralda es cierto llegué con él al rincón de de la púa en donde algún cacatúa soñó con Carlos Gardel y aquí desojo un clavel pues fue grande la emoción al llegar a esta región al entrar a este teatro pues en dicho un dos por cuatro golpeaba mi corazón y de recuerdos hablamos yo me remonto a su infancia que no hay tanta distancia de los lugares en que estamos mientras los versos trenzamos con gran sentido y con fe algo le preguntaré que me diga por favor cuál fue el primer pasador que improvisó con usted fue un pasador argentino lo conocí en un fogón allá en la vieja audición de amanecer argentino él me marcaba el camino seguro de un derrotero y yo recordar lo quiero pues por él levanto un vino el payador batalino dulce león o cajero tu recuerdo se hace gloria que está plasmado en un canto que tiene como otros tantos intentos toques de historia y se viene a mi memoria debo mencionar ahora ahí la reina que otrora junto a Ruperta Fernández grabaron sus nombres grandes de mujeres pasadoras y hubo una mujer de agalla así lo cuenta la historia que se llamaba Victoria y que cantó en las murallas de otra mujer en mi playa luna me supo cantar y la quiero mencionar Alfonsina un canto que levo yo no sé qué poemas nuevos habrá salido a buscar usted usted le cantó con ganas y la recordó Alfonsina y yo la traigo a Delcina desde mi tierra entre rianas la que al recuerdo se hermana por donde quiera que ande hoy su corazón se expande que por los ojos de Pancho se fue rumbo al cielo ancho que guardó su amor más grande por la mujer argentina por las mujeres del mundo que con esfuerzo fecundo a la familia encamina este arte nos ilumina el canto del fallador y yo le dejo una flor por los hombres la natura más que linda es la ternura y qué bello es el amor y hoy con Martita que estamos en este arte que es de hombres y que tal vez nuestros nombres a esta gente le dejamos desde el lugar en que estamos ya cualquiera se imagina que el tiempo lo determina de que cantemos cordial por defender el sitial de la mujer argentina ojalá nuestro país hace un rumbo de esperanza y que todo eso alcanza para sentirnos feliz hay que regar la raíz pelear por la libertad luchar por la identidad pa' que nunca sigue al fin lo dice Martita su injuncio a Liliana salva a Liliana Gracias.